Bienvenidos a un nuevo video, la duda del inicio de año en la Liga Pro, donde se podrán ver los partidos ya que se ha anunciado que Gold TV y la Liga Pro no firmaron un nuevo contrato y por lo tanto no se podrá ver allí ni tampoco en Direct TV ya que Direct TV no renovó el contrato con la empresa que posee los derechos audiovisuales del fútbol ecuatoriano entonces se podrá ver únicamente por Star Plus, es la incógnita, vamos a ver que dice el comunicado Liga Pro cambiará de plataforma de transmisión a partir de la temporada 2024 Direct TV, la única cable operadora que transmitía los partidos del campeonato, decidió no renovar el contrato con la empresa que posee los derechos audiovisuales de esta manera Star Plus o Star Plus, plataforma de streaming de Disney, será la única opción para ver los partidos de la Liga Pro a partir del 16 de febrero fecha en la que comenzará el torneo la decisión de Direct TV de no renovar el contrato con la empresa que tiene los derechos audiovisuales del torneo ecuatoriano se debe a la baja cantidad de suscriptores que tiene la cable operadora en Ecuador así que esta es la información confirmada Gold TV saldrá de la parrilla de canales de Direct TV ya que no habrá Liga Pro y este torneo únicamente se podrá ver a través de Star Plus durante este año y probablemente años posteriores ¿Qué opinan ustedes? Se estará leyendo en los comentarios ¿Qué opinan ustedes? Su clothes